Lo que tenemos, le comentaba a su compañera, es un taller para jóvenes que queremos traer aquí a Chihuahua. Es un taller que, bueno, en ese momento por ahí les platicaremos un poquito, pero se trata de cómo ellos logren integrarse y logren hacer algo por nuestro municipio. Y estamos trabajando también ahorita ahí en el proyecto de casas de cuidado diario, estamos trabajando con asociaciones civiles y todo lo que es el área social, el área de asistencia social. Eso es lo que estoy ahorita tratando de conocer y de cubrir, de estar al pendiente de todo lo que es el área social, que es lo que me encanta. ¿Algo que le llame la atención así, que le vayan a poner más atención durante este próximo año? Sí, me gusta mucho todo lo que, por ejemplo, la campaña de Hazlo por Ti, de invitar a todas las mujeres de nuestro municipio a que se hagan su mastografía, su namografía, que se chequen. Me llama mucho la atención, por ejemplo, también mucho lo de todo lo que es rehabilitación, todo lo que es salud, me encanta. Estamos trabajando ahorita en ello y bueno, también estoy trabajando mucho en los centros comunitarios, que la verdad se me hace ahí una área y una oportunidad para poder llegar a todos los ciudadanos. Ahí de repente llegamos a algún centro comunitario y ahí pues luego nos sale toda la radiografía de la problemática que está por ahí en esa zona, entonces estamos trabajando en todo eso. Gracias.